Una banda, un sueño, una oportunidad. Ellos enviaron sus demos y ahora van a sintonizar su propio estilo. Vortex Rock, porque el verdadero rock es tuyo. Rino tiene editado un EP en el 2008 llamado 1331. Y a comienzos del 2011 grabaron en los estudios El Santito y Eco Estudios su primer LP. Circular está producido por Sebastián Percal y masterizado por Eduardo Bergallo. Desde Circular, el segundo tema de la placa. Rino. Simple. A veces creo que más allá es simple. A veces creo que estuvo bien lo que hiciste. Contar de nuevo es simple y tan natural. Ya viste salir entero de aquel lugar. Desviste ni un paso en falso y sin mirar. Me lleva más allá. Desarmo todo y queda atrás. Dejaré en claro lo que buscas, te pide. Y hay más que tanta urgencia en tu desear. Que en fin de nuevo es simple y tan natural. Y ya lo que buscas, te pide. Y ya lo que buscas, te pide. Me lleva más allá. Y ya lo que buscas, te pide. Y ya lo que buscas, te pide. A veces creo que estuvo bien lo que hiciste. Y justo a tiempo... Es justo a tiempo Despacio es lento Me muevo de duro Y justo a tiempo lo vi llegar Justo a tiempo lo vi llegar Justo a tiempo lo vi llegar Me lleva más allá Me lleva más allá Me lleva más allá